hola soy mbrad y ahorita lo que vamos a hacer será revivir infancias y y saben por qué pues porque eso dice el título mentira no este es porque quise y todo eso bueno este cómo la reviviremos pues jugando oeste 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 juego el vídeo va a durar 20 minutos y haré y haré que quite me haré que quite menos milabytes porque este porque os porque si no este no voy a tener mi tiempo para para estar bien bueno primero comenzaremos con él con el principal e inolvidable angry viewers pero este es el original o sea no me refiero a la música escuchen la música bueno bien nostálgica esta música este acá están bastantes niveles acá hay bastantes niveles voy a elegir uno tomemos un poquito de tiempo me acuerdo que esto aquí salían unas cosas que se puede mal interpretar bueno dice dice que tengo que conseguir al menos un mundo con las tres estrellas o todo un mundo puesto que es ya entendí bueno este voy a voy a jugar cualquier mundo esta vez voy a jugar este porque porque quiero estar bien que es genial juego es el mejor juego mente 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 está está es esta vez diciendo lo de verdad este es el mejor mejor este es lo mejor que este es lo mejor que es muy interesante porque no me es uno de los mejores juegos de mi infancia, en serio, y perdí por ser tonta, ya, este, creo que tendré que poner acá, ¿dónde pongo mi cámara? porque, creo que la tengo que poner aquí, sí, la pongo aquí, o sea, ya perdí un poquito la práctica ya que ya llevo, no sé, muchos años sin jugar este juego, muchos años sin jugar este juego, es una locura, va, a ver, ahora vamos con este juego de pastel, que otra vez la misma intro, ya acabo la intro, ok, ya, ahora estamos con este, toma, de nada sirvió, este es, este es uno de los Angry Birds que sufre más daño, ¿sabes por qué? porque quiero, quiero que miren, quiero que miren, cómo está al ser golpeado, miren, miren esa cara, miren esa cara toda amorotoneada, y me salí por tonto, ya, voy a jugar el primer mundo, ya completé todo el primer mundo, pero, pero, au, no sé por qué hice eso, ya, ahora, no sé, iba bastante por explorar, había una actualización en donde estaba el, en donde estaba el Angry Birds bomba, que no tiraba bomba ahora, sino que era una bomba de rayo, y, y ahora, y ahora, ya no está, ¿qué es esto? ah, me entro a la Play Store, ¿y esto? ¿Qué? en Creeper, no, otra vez me entro a la Play Store, si no de alguna, este es el, ese es el último mundo, y este lo, este por lo menos no tiene, no tiene una intro de cinco horas, este, y, toma, toma, ya completé el mundo, ya completé el mundo, soy increíblemente poderoso, espérense, ya que ya jugamos un juego, ahora vamos con otro, y este es lo mismo, lo mismo, pero versión Star Wars, o sea, es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, pero, en versión Star Wars, o sea, que gran diferencia, que gran diferencia, y lo bueno de todo es que aquí, cuando, cuando los toco, se mueven, mueren, espérate, voy a esperar un poquito más, acá hay otros, toma, oye, el otro, el otro, ya está, ya voy a jugar el de Tatooine, que no lo acabé porque no quise, este no es exactamente lo mismo, o sea, tengo que tirarlo, y en vez de que sea super mega, hiper rápido, ahora lo que haces, ahora lo que haces, ahora lo que haces, tira pistolas, yo creía que al menos, bueno, la última bala, este, ayudó, ayudó más, y tengo una estrella por tontísimo, bueno, ya vamos al siguiente nivel, y esa transición, esa transición de ese tiempo era buena, toma, 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 este era el tiempo, en el que, en el que, toda, toda plataforma, que esté, el, el chancho, o el cerdo, o el, o el, o el, o el porquito, o lo que, o como lo quieran llamar, este, era siempre, metal, porque, aunque, aunque el, aunque el vidrio sea bastante, ya saben, este, bastante, acá hay otros, acá hay otros mundos, como por ejemplo, este, que ya me lo pasé hace 50 mil millones de años, mentira, este juego me lo descargué hace una, hace una semana, pero este, pero ya, pero la primera vez que lo jugué, ya me lo pasé, eso es lo que me costó su vida, en realidad, y ahí, y ahí, ya no sé, ya no sé, qué es lo que digo, a ver, a ver, voy a poner esta, de nada, de nada sirvió, o sea, descargué uno sin querer, ah, podía hacer esto, si tocaba algo, si tocaba algo, se destruía, y a mí tanto me encantaba, o sea, cuando era chiquito, me encantaba mucho ver, con, ver como, como las plataformas, se iban al espacio, se iban perdiendo, y todo eso, era, era increíble, y no sé por qué el tornillo también, espérate, el tornillo, listo, no sé por qué el tornillo también, lo único que no entiendo, es que, el Angry Birds Star Wars, empezó desde el capítulo 4, en donde, desde el capítulo 4 de Star Wars, que era el de, ay, cómo era, se me piden, ah, ya, era una nueva esperanza, y ahora este, y, pero en la 2, empieza desde el primer capítulo de todo Star Wars, o sea, te, o sea, te imaginas, ver que, te imaginas, ver que, darte cuenta de que, estaba un poquito descoordinado, o sea, el Angry Birds Star Wars 1, empezaba en el final, empezaba en, en la finalización, y el Angry Birds 2, empezaba desde el inicio, eh, sería una locura total, y ahora qué, por qué me entro otra vez a Play Store, y por qué se me está yendo la cámara un poco, ah, no quiero, ya está, no quiero el sermón, ah, estaba jugando el mundo de los malos, que no me lo pasé, porque quería, porque quería ver, cómo era, o sea, es exactamente lo mismo, tienes que, tienes que, tiras, tiras, los poderes, o sea, los poderes de Star Wars, pero esta vez versión Angry Birds, espérate, yo lo que hacía ahora era esto, no, me me jaleó, ¿sabes lo que hacía yo? Lo que yo hacía era esto, yo, yo tiraba, y luego después caía en una plataforma, y ahí ya lanzaba el cohete, o no sé qué cosa era, bueno, no era exactamente así, pero, pero hacía algo, espérate, aquí, toma, eso era lo que yo hacía ahora, muérete, te estoy golpeando, ahora sí que te mueres, ya está, se murió, se murió, y solamente una estrella otra vez, porque soy retontísimo, bueno, pues volviendo a la cosa, y ahora también hace esa transición, 10 de 10, ¿en serio? No, no burlo, no burlo para nada, esto, este juego, para mí, era uno de los mejores de mi infancia, obviamente hace un año, ¿no? Obviamente cuando yo tenía un añito, me encantaba otras cosas, pero, 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 esto, este, estos juegos, estos juegos, o sea, a mí, a mí antes me encantaba él, ¿no? Pero él no tenía ningún juego, yo lo que hacía era, yo lo que hacía, este, o sea, de juegos, este era el juego que yo, que yo jugaba, y yo, y seguro es una estrella, cierto, una estrella, ahora ya, ahora ya que, ya, ya que hemos perdido un montonote de tiempo, ya llevo 10 minutos, y este video va a durar 20, o no sé cuánto, bueno, pues, mmm, no, ¿por qué me entro a un juego que ya puse? ¿Qué tienes? Ok, ya, ahora vamos con Angry Birds Space, o sea, este video es nada más para ver lo de tu Angry Birds, de tu, de tu infancia, sí. ¡Estoy perdiendo tiempo! Mentira, no, este, no en serio esto, ay, se me paralizó, mira, yo, este, este juego también me encantaba, solamente que esta es la nueva versión, este, Andy. Ok, este, me entró otro mundo sin querer. Au, me golpeé, corre tontísimo. Ok, ahora vuelvo. En el tiempo anterior, en el tiempo anterior, creo que el Angry Birds Rojo no hacía absolutamente nada, no tenía ningún poder, en cambio, lo único que hacía era nada más hacer un sonido como, o algo así, como, como para expresar su recontra, la furia. Y no sé qué es lo que me gané. Ah, mira, acá hay otra cosa, o sea, qué, qué, qué locura, me acabo de... ¿Qué? Bueno, no sé qué era lo que pasó. A ver, tengo que estar aquí. Toma, 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 toma. Nada, nada, nada sucedió, porque, porque soy re, re loco. De nada sirvió, de nada sirvió, y, y, y creo que ponerme la cámara no va a servir de nada. Porque se me está laggeando más el juego en sí. Ahora vamos con los nuevos, y los nuevos, no sé, creo que son más fáciles que los antiguos, en realidad. Tenemos en el Angry Birds Transformers, que me costó 400 y algo de MB para descargar, y, y no sé. Este juego es divertido, solo que, solo que no tiene la misma jugabilidad que el, que los antiguos, o sea, ya saben, este, ya saben ver, cómo los, cómo los cerdos son golpeados por los, por los Angry Birds. Yo antes decía Angry Birds, o sea, yo era, yo, a mí sí, a mí sí que me encantaba decirlo en inglés, y cuando, y de chiquito, de chiquito, no sé por qué, no sé por qué, pero yo me enfadaba mucho cuando, me enfadaba mucho cuando, cuando una persona no lo decía como se debía de decir, Angry Birds, no, lo decían Angry Bigs, y, y, y claro, era porque no sabía en inglés y eso. Yo ya avancé, yo ya avancé un poquito del juego este, pero, no me gustó tanto, o sea, me gusta, pero no me gusta demasiado, o sea, se entiende, ¿no? Toma, muérete, te me mueres. Este juego es divertidísimo, o sea, lo recomiendo, solo que, el Angry Birds, águila, ok, para nada, no entiendo nada, no entiendo absolutamente nada, y se me está laguillando el juego, espero no se me perde la grabación, que es lo que pasa, ok, yo trato de ganar, ya se me acabó, ya se le acabó el tiempo, ya se le acabó el tiempo, no, te me mueres, tú también te me, no, no, ah, que tengo que esperar, no te pases, tengo que esperar, esto también sucedía, a ver, esperaré a que se caiga, este video está durando tantísimo, no, no, en serio, ya tengo que irme, ya tengo que irme, ya tengo que irme del juego, porque se me está laguillando muchísimo, también es por los FPS que tiene, bueno, luego sigue este otro juego de Robio, que casi la gran mayoría de los juegos de Robio, más son de Angry Birds, ya que, es, lo que, es a la, lo que la gente, lo que la gente, le gusta, de su contenido, y todo eso, el video ya está durando 16 minutos, esta es su foto de intro, y es buenísima, este juego saliendo 2015, o 2016, no sé, no me acuerdo, al menos va un poquito más rápido, que el, que el otro, no, no, gracias, no quiero pagar, ok, voy a jugar, o sea, me toman un rato, lo que tengo que hacer, bueno, lo que quiero hacer, es, obtener unas recompensas, tengo que ver anuncio, perdón, ya está, ya se acabó, ahora me da, ahora te me vas, otro pato, no, yo quiero salir así nomás, yo quiero salir así nomás, no, ahora, ya que el video ya está durando 17 minutos, ya ahora volvemos, esta vez tengo que jugar un nivel, y, esta, y esta vez, la carga, no es este 2, la carga, son estas, tuercas, no sé qué serán, bueno, les dicen hechizos, ya, esta vez quiero los hechizos, y primero, y primero, está el hechizo, toma, oye, toma, que te quiero matarte, quiero matarte, quiero matarte, quiero matarte, quiero matarte, listo, y me dan 1, tú, 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 esa música, toma, oye, ok, gracias, o sea, no me he dado cuenta, de que este juego, es más fácil, que todos los demás, aparte, aparte, por razones del mundo, te dan siempre, tres estrellas, o sea, te dan, las tres estrellas, muchas veces, si, si, este, o sea, creo que, creo que me dan tres estrellas, porque ya, porque soy bueno jugando, y todo eso, pero cuando te quedas con un Angry Bird, ahí, ahí sí o sí, te dan dos estrellas, una, creo, la primera, creo que es imposible, que te salga, listo, como este mundo, se demoró cinco años, mira, ya, 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 ya te conozco, ya te conozco, amigo, ya te conozco, te me mueres, que soy malísimo, no, en realidad no soy malísimo, sino que, sino es que, estoy un poquito aburrido, y ya quiero acabar, ya quiero acabar el video, ok, te me mueres, te me mueres, te me mueres, ya, solamente queda este, y creo que es imposible, ay, hubiera esperado, bueno, ya como ya quiero acabar el video, ya, teme, ya quiero acabar el video, ya que ya está durando, exactamente, 20 minutos, o sea, yo, suponía que iba a durar 20 minutos, y creo que lo que dije, era verdad, bueno, espero que les haya gustado este video, creo que va a quitar un gigabyte, este video, es la verdad, bueno, chao, comparten el video, tampoco se olviden de suscribirse a mi canal, ya que subo video muy seguido, este es el primer video de 15 minutos que hago, chao.